Lo último de noticias, atención, se suspende el carnaval de Valle Grande. Suspender la organización del carnaval 2021 aquí en Valle Grande. Sabemos que es una actividad que tiene su reconocimiento a nivel nacional, es uno de los carnavales preferidos, que de alguna manera genera beneficios económicos para la población. Vemos el rescate cultural de nuestros estudiantes y de las propias comparsas, a lo que se realiza en esos días, pero lamentablemente esta pandemia hace que también nosotros como Valle Grande tomemos esta determinación y precautelando la salud de la ciudadanía, es que tomamos esa determinación. Entonces por sentido común y siendo racionales, es que hemos tomado la determinación de no carnavalear este año para resguardar la salud y la vida, que es lo más importante. No tendremos carnaval en Valle Grande este año, esperando que en el próximo año podamos carnavalear, podamos pasar nuestra fiesta grande de una mejor manera.